Yo estudié el doctorado en Ingeniería en la Universidad de los Andes de Bogotá, la convocatoria de doctorados nacionales del 2005. Pues en general fue buena, fue una buena experiencia, fueron cuatro años de trabajo, fue una buena comunicación con Colciencias, fue un excelente apoyo para el desarrollo del doctorado que sin ello no hubiera podido ser posible. Me enteré del programa a través del Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y pues me logré beneficiar presentándome por medio de una documentación, unos requisitos previos como desempeño académico, unas recomendaciones profesionales y una evaluación que se presenta a Colciencias. El mayor beneficio yo creo que fue todo, puesto que tenemos un sostenimiento adicional al pago de la matrícula y pues eso es una gran ayuda ya que no tenemos que pensar en tener que trabajar adicionalmente para el desarrollo de los estudios. Más que todo es un excelente desempeño académico a nivel de pregrado, ser una persona con grandes niveles de comunicación, tener alguna experiencia de investigación previa, no es necesario pero sí deseable y pues voluntad y ganas de tener, ganas de poder desarrollar un estudio de posgrado. Bueno, una anécdota más que todo en la parte internacional, pues uno cree que sabe todo y en realidad uno llega al extranjero y se encuentra con personas con capacidades muy altas y lo invitan a uno a tratar de desempeñarse mejor, gente de la India, de la China, laboratorios muy grandes, entonces fue ese conocimiento, como esa anécdota de poder tener uno, espacio de poder interactuar con gente de otros países y bueno, eso me parece que fue como lo más importante del doctorado, aparte de la educación que recibí en la universidad, es como lo mejor. Bueno, Colombia yo creo que es un laboratorio especial para el desarrollo de investigación, tenemos grandes problemas de salud, tenemos problemas de infraestructura y pues a través de los doctorados y las maestrías aún se logran desarrollar esos proyectos de investigación, necesitamos material humano que permita desarrollar ese tipo de proyectos. Un mensaje es que aprovechen esta oportunidad, es una gran oportunidad que no se la brindan a cualquier estudiante, si usted tiene las capacidades, tiene el impulso, tiene las ganas de seguir estudiando, de salir adelante, la mejor forma de hacerlo es a través de los fondos que maneja Colciencias, de los apoyos de doctorados y maestrías que maneja Colciencias, que usted va a estar tranquilo en sus estudios y va a poder llegar adelante y lograr sus metas. Acércate para ver más allá. Zoom. Más cerca.